La Búsqueda de la Libertad América, la historia de Estados Unidos Rebeldes Mayo de 1610 Un navío llamado The Deliverance navega hacia América 120 años después de Colón, sigue siendo una travesía peligrosa Echadme una mano A bordo va John Rolfe, un agricultor inglés de 24 años, en busca de una nueva vida Se tarda al menos dos meses en cruzar el Atlántico, a veces más El 70% de los primeros aventureros morirán en el primer año Tierra a la vista Pero para Rolfe, el riesgo merece la pena Norteamérica es la tierra de las oportunidades Un continente de riquezas vírgenes empezando por el recurso más valioso de todos La Tierra 50.000 millones de árboles cubren la mitad de lo que será el hogar de más de 300 millones de personas Al oeste, más de 60 millones de bisontes vagan por 14 millones y medio de kilómetros cuadrados de tierras vírgenes Bajo tierra dicen que hay gemas, plata y algunos de los filones de oro más grandes del mundo Los colonos esperan poco menos que el dorado Pero lo que encuentra Rolfe en el asentamiento inglés de Jamestown es el infierno en la Tierra 500 colonos se habían establecido allí tres años antes ¿Hola? Cuando llega Rolfe, apenas quedan 60 Han soportado un invierno de hambruna Habiendo acabado con los caballos y otros animales Hemos comido botas, zapatos y cualquier cosa de cuero que hemos encontrado ¡Que alguien me ayude! Tres meses antes de la llegada de Rolfe Un hombre había sido quemado en la hoguera por matar a su esposa embarazada Con intención de comérsela Los colonizadores ingleses no estaban preparados para este nuevo mundo Y eran reacios a hacer cualquier trabajo manual En vez de ganado, traían analizadores para el oro que nunca encontraron Y esta no era una tierra deshabitada Habían construido Jamestown en medio de un imperio nativo 60 colonos hambrientos Rodeados por más de 20.000 miembros de la nación Pouhatan Armados con arcos y flechas Nueve veces más rápidos en recargar y disparar que un mosquete inglés Pronto se hacen enemigos Pero la llegada de John Rolfe es el comienzo de un nuevo enfoque Trae un plan En el tabaco hay dinero E Inglaterra es adicta Hasta ahora solo se ha cultivado en las colonias españolas Los españoles controlan el comercio mundial Incluso castigan con la pena de muerte la venta de semillas de tabaco a extranjeros Pero Rolfe se ha hecho con algunas Nadie sabe cómo Las plantas de tabaco de John prosperan en el cálido clima húmedo Y el fértil suelo que rodea la bahía de Chesapeake y Jamestown La primera cosecha importante Equivale a más de un millón de euros de hoy La gran fuerza de Norteamérica es nuestra gente Si algo define la fuerza de Estados Unidos es nuestro pueblo Nuestra tradición inmigrante Nuestro aporte de culturas de todo el mundo Sé lo que lleva a tener éxito Cuando alguien triunfa de verdad se debe a una mezcla de suerte, talento, cerebro Y muchas otras cosas En 1614 Rolfe se casa con la hija del rey del imperio Pouhatan Su nombre se convierte en leyenda Pocahontas En 1616 la pareja viaja a Inglaterra donde se hace famosa Es un retrato de la vida en el nuevo mundo Shakespeare se inspira en la colonia Los ricos ingleses invierten dinero en ella Y Virginia se convierte en la Cominilla de Londres Una tierra de abundancia En dos años el tabaco convierte al hoyo de mala muerte de Jamestown En la primera ciudad próspera de Norteamérica En 1619 llegan casi mil colonos más Incluyendo 20 de Angola Son esclavos Pero algunos de los primeros africanos de Virginia Van a poseer su propia tierra 12 años después de la fundación de Jamestown Los africanos desempeñaban un papel importante En la creación de colonias Es increíble 30 años después hay más de 20.000 colonos en Virginia Norteamérica se fundamenta sobre el tabaco Durante el siguiente siglo y medio Es la mayor exportación del continente Diez años después de la llegada de John Rolfe a Jamestown Otro grupo de colonos ingleses arriba a Norteamérica Desembarcan en una playa desértica a unos 700 kilómetros costa arriba Llaman a su nuevo asentamiento Plymouth Por el puerto del que partieron Es una clase diferente de colonos Un grupo de disidentes religiosos Con la fe como eje de sus vidas Han cruzado el peligroso Atlántico Buscando libertad para practicar su religión Entre ellos se encuentra el aprendiz de impresor de 24 años Edward Winslow Llega en un barco llamado Mayflower En abril de 1621 Su asentamiento va tomando forma El Mayflower regresa a Inglaterra Los peregrinos se encuentran solos en una tierra desconocida Tenemos la esperanza y el fervor de poner los cimientos Para propagar y anticipar el Evangelio del Reino de Cristo En estas remotas partes del mundo Son 19 familias con cabras, pollos, cerdos y perros Tienen ruecas, sillas, libros, armas Pero no hogar Creando un entorno como una tierra de oportunidades Se atrae a ese tipo de gente Que quiere arriesgarse Que quiere apostar Y que cree en una vida mejor Se dirigían al río Hudson Pero han desembarcado más de 300 kilómetros al norte Al principio del invierno Han llegado en medio de una miniera glaciar Con temperaturas 4 grados más frías que hoy Los inviernos son más largos Y las estaciones de cultivo más cortas El suelo es pobre Apenas crece nada Pronto empiezan a quedarse sin provisiones En los tres primeros meses Mueren más de la mitad de los peregrinos William Bradford Es el gobernador de una comunidad Con graves problemas Agradaba a Dios visitarnos con una muerte diaria La enfermedad estaba por todas partes Los vivos apenas podían enterrar a los muertos A veces morían dos o tres al día De cien personas Apenas quedaban cincuenta Hay momentos en que solo seis trabajadores Pueden continuar construyendo sus refugios El marido de Susana White muere ese primer invierno La esposa de Edward Winslow fallece un mes después A las pocas semanas White y Winslow contraen matrimonio Tendrán cinco hijos Hoy más del 10% de los norteamericanos Descienden de esos primeros cincuenta peregrinos Pero su nuevo mundo no se construye Sobre Tierra Virgen ¡Edward! 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 ¡Gente! ¡Mirad aquí! Como en Gamestown Había otros primero Abril de 1621 Cien peregrinos han desembarcado en Norteamérica Tras cinco meses de invierno Apenas queda la mitad Tampoco son los primeros europeos En visitar esta costa Cinco años antes Desembarcaron aquí exploradores europeos Y trajeron la peste Nueve de cada diez nativos Perecieron Ahora los indios Pocanoket que quedan No quieren enemigos Quieren paz Enseñan a los ingleses a cultivar en tierra arenosa Usando pescado como fertilizante Pero quieren algo a cambio Tienen un enemigo común Una tribu rival Y los ingleses tienen armas poderosas Los peregrinos no son soldados Pero deben luchar para sobrevivir en el nuevo mundo El 14 de agosto de 1621 Peregrinos y Pocanoket unidos Lanzan un ataque sorpresa Que esperan salvaguarde el futuro de ambos Se decidió enviar a 14 hombres bien armados Para caer sobre ellos en plena noche El capitán dio la orden Que no quede ninguno La peste La peste La peste La pantalona Planeta Encuentwise Las Got envy Nos Encuent Yin Cartagena El ской